VEHICULO PESADO Y para ese momento, quien causó el percance ya no estaba, señalando a los testigos que se trataba de un camión tipo Thornton que se enganchó con el rollo de cable de telefonía y lo arrastró. Al no detener la marcha, este jaló el poste del semáforo hasta que este quedó recargado sobre los cables que detuvieron su caída. Pero al quedar colgados, literalmente, las luces cayeron al piso y se destruyeron. Minutos después llegó el personal técnico de habilidad municipal para ver qué podían hacer. Lamentablemente, hasta ese momento no había nada que se pudiera hacer. El señalamiento estaba completamente destruido. Al retirarse a los bomberos del sitio, del siniestro, dejaron la camioneta oficial en ese espacio para evitar que otros vehículos se toparan con el mal lugar del poste y resultaran con daños o alguien resultara herido. Cabe destacar que los daños causados a la propiedad municipal asciende a más de 80 mil pesos. Como consecuencia de esta situación, el tráfico en ese entronque es complicado y con poco orden, porque todos quieren pasar al mismo tiempo sin permitir que los demás avancen con orden. Con imágenes de Itziah Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.